hola hola amigos bienvenidos al canal que bueno tenerte una vez más aquí conmigo hoy te traigo tres manualidades increíbles para hacer en casa puede ser para el día de las madres para regalar o simplemente para decorar tu hogar para la primera idea estaremos usando una botella de vidrio estambre lana puedes usar hilo de yute yo estoy usando este hilo de yute que es de color beige voy exactamente a forrar cuatro botellas iguales finalmente pegamos y cortamos y como les dije voy a forrar cuatro de estas voy a dejar a un lado y voy a trabajar con cartón de huevo estoy reciclando estos cartones de huevo y estos tienen una forma como de unos pétalos me encanta no se lo había visto pero entonces lo que voy a hacer es que voy a cortar justo la forma de mi cartón y corto lo que sobra voy a tratar de hacer una florecita que yo sé que ustedes les va a encantar es muy muy sencillo si tu cartón no de huevo no tiene esta forma puedes simplemente darle la forma con cualquier patrón vamos a abrirlo y vamos a recortar emparejar muy bien voy a usar estar usando pintura acrílica de color blanca esto me va a ayudar para que el otro color que le vaya a colocar se vea mucho más bonito y más vivo voy a pintar tanto por la parte de adentro como por fuera lo voy a dejar secar muy bien y una vez que esté seco voy a usar pintura acrílica de color amarillo vamos a pintarlo muy bien todos los pétalos y luego lo vamos a dejar secar se imaginan lo que voy a hacer voy a hacer un hermoso girasol la verdad es que me encantó me puse a inventar mis chicas y me salió muy 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 bonito voy a abrir bien mis flores y los pétalos los voy a ir colocando hacia abajo al principio corte 4 pero en realidad voy a usar solamente 3 el otro no lo necesito lo voy a dejar a un lado ahora voy a recortar con mi o cualquier cosita cafecita que tengas cartulina puede ser también pero con mi de preferencia voy a estar pegando lo acá y vamos a usar granos de café esto te va a ayudar también para dar un aroma a tu casa para el adorno que va vayas a hacer la verdad es que es una muy buena idea miren qué hermoso girasol le puedes agregar flores perdón hojas yo no le voy a colocar hojas porque donde lo voy a pegar no se necesita pero es una muy buena opción y retazos o pedacitos de hilo de yute ya tengo mis cuatro botellas acá los hilos pedacitos de hilo de yute que tengo y voy a estar tratando de formar la palabra home o también puede ser hogar en español puedes colocar también la palabra mamá hogar paz gozo bueno lo que tú quieras colocarle a tus botellas dependiendo de la palabra vas a estar usando las botellas y yo estoy simplemente colocando pegamento silicón caliente y formando mis mi palabra pero también puedes usar letras regulares regulares perdón si tienes en casa y finalmente voy a estar pegando mi flor acá miren qué belleza la verdad es que me encantó y como toque final esta abejita justo aquí en el girasol la verdad es que yo quedé encantada mis chicas y mis chicos yo lo voy a dejar así ustedes le pueden agregar más diseño cintitas bueno lo que ustedes quieran así se mira en la mesa de mi casa le puse estas florecitas abajo le puse estas piedritas como les dije ustedes pueden poner su imaginación a volar díganme qué piensan acerca de esta primera idea la verdad quedé encantada con mi girasol ustedes díganme qué piensan yo quedé fascinada y nadie pensaría que está hecho con cartón de huevos para la manualidad número 2 aquí vamos a estar trabajando con cartón y exactamente estaré dibujando o en este caso recortando un corazón si tú no eres buena para simplemente recortar puedes trazarlo y luego lo recortas y voy a estar pintándolo con pintura acrílica de color café lo voy a estar pintando esto lo vamos a dejar secar lo pinté por ambos lados y ahora sí vamos a usar nuevamente granos de café esto es una idea espectacular como les dije puede ser manualidades para el día de las madres para el día de la mujer simplemente para regalárselo a alguien especial o para decorar tu hogar o para vender también porque no verdad y es un aromatizador aromatizante para nuestra cocina obviamente esto lo vamos a usar en el área de la cocina en esta manualidad pero ustedes lo pueden usar como ustedes quieran y lo estuve pegando con silicón frío mire y voy a estar usando estos girasoles recuerda también que puedes hacer los girasoles con las con el cartón de huevo como les mostré en la manualidad anterior y estas ramitas aquí en la parte de atrás voy a recortar el exceso acá para que quede perfecto y mis tres girasoles justo aquí le voy a dar la vuelta a mi corazón y vamos a estar pegando tres imanes porque porque lo voy a estar colocando justo en el refrigerador como les dije esto me va a ayudar para aromatizar mi cocina miren qué manualidad más linda puedes hacer muchos de esto y regalársela a la abuelita a la mamá a la tía bueno es un excelente regalo para el día de las madres y si quieres cambiar el girasol por unas florecitas rosadas moraditas bueno el color favorito de la mamá vamos a la última manualidad en esta idea vamos a estar trabajando con un frasco de vidrio reciclado le voy a quitar estas letras con acetona simplemente lo pasas y se lo quitas le quita la etiqueta limpiamos muy bien y aquí vamos a estar trabajando solamente con la tapa el frasco lo vamos a dejar a un lado esto es opcional yo lo voy a pintar de color blanco porque la tela que voy a usar no quiero que se vea lo amarillo y las letras entonces esto es opcional mis chicas y mis chicos y luego cuando esté seco voy a estar usando esta tela de color verde con puntitos y debe ser un poquito más grande que mi tapa y lo vamos a estar pegando con silicón frío vamos a tratar de hacer como una faldita simplemente lo haces así es súper fácil vamos a colocarlo en el frasco y luego vamos a pegar este hilo de yute alrededor esta manualidad tiene dos usos porque lo puedes dar llenos de galletitas o dulces para las mamitas y así ellas luego pueden usar este frasco para guardar el azúcar la sal lo que ellos quieran hacemos un pequeño lacito miren qué lindo yo creo que voy a dejar así la tapa no necesito colocarle más nada para que no se vea tan se vea tan cargado y este papel de colcho que ya tiene pegante recorte un círculo y lo voy a estar pegando aquí lo puedes dejar sin nada colocarle la palabra de la mamá pero en este caso yo voy a colocarle la palabra azúcar porque lo necesito para el azúcar en las mañanas para colocar a la hora de servirme el cafecito es indispensable para mí tener algo donde guardar mi azúcar miren qué bonito pero como les dije pueden guardar dulces y luego se lo dan a la mamá y lo puede usar como un azucarero bueno mis amigos esto ha sido todo por el día de hoy espero que te haya gustado estas tres manualidades que te traje la hice con mucho cariño con mucho amor para ustedes recuerda apóyame dejándome tu like compartiendo este vídeo de esa manera me ayudarías muchísimo a llegar a muchas personas compártelo con dos o tres personas por favor que dios te bendiga y dime cuál de estas tres manualidades te gustó más la primera la segunda o la tercera y si quieres más manualidades para el día de las madres déjame un comentario chao chao